Muy bien, volvemos al escenario del Poder Stock Disponible por VIAX, por la libre expresión con Stock Disponible y también por el periodismo independiente con Interferencia.cl y Andrés Almeida, su editor general. ¿Cómo estás Andrés? Bienvenido nuevamente acá. Gracias Freddy. Vamos viendo la semana cómo Interferencia.cl ha hecho su grande reportaje. Comencemos con este, ¿te parece? Dale. En esta revisión de semana a semana con el Fondo Pionero, hasta la noticia moneda Asset Management, retiró 689 millones de pesos en utilidades desde su ciudad controladora de hábitat. Ahí estamos viendo la nota, denuncia sobre triangulaciones. Dice la nota entonces que Pionero, fondo de inversión administrado por Moneda, la cual maneja parte del fideicomiso de Piñera, retiró cerca de 700 millones de pesos, ¿está bien ahí o no? Sí, son pesos, sí. Por su participación accionaria en inversiones de la construcción, ILC, controladora de AFP Hábitat, con cargo al ejercicio de 2019. Lo mismo hizo el Fondo Moneda Small Cap Latinoamericano por 88 millones. Ambos fondos administran dinero de AFP Hábitat a la vez que tienen propiedad en ILC, en inversión en la construcción que es la que controla la AFP Hábitat. ¿Qué significa todo esto en este menjunje que hemos sabido de las supuestas triangulaciones acá? Es un antecedente más, pero un antecedente relevante, en realidad, de los negocios y de toda la trenza que se está produciendo, digamos, entre administradores de fondos de pensiones, luego los administradores de family office como Moneda y también, bueno, vemos esta promiscuidad, ¿no? Y ese es un ejemplo de cómo estas cifras, digamos, no son pocas. Lo que pasa en esta pelea y en esta discusión se dice que, bueno, es legal, ¿no? Es perfectamente legal porque está bajo un monto, está bajo un porcentaje del fondo, etcétera. Pero lo que vemos es que realmente está circulando el dinero, no es poco dinero y, bueno, ahí están los hechos, ¿no? O sea, la sangre del sistema, que es que la plata circula. Yo creo que la discusión ha tenido que ver mucho con la legalidad y, bueno, cuál es la participación del presidente Piñera en esto. Nosotros no hemos ido dilucidando esto, sino más bien poniendo elementos de contexto que nos permiten dar cuenta de un sistema que a juicio de muchas personas ya no da para más, ¿no? Esto es perfectamente legal, pero tú te das cuenta que de todas maneras existe una connivencia de intereses muy estrecha. Porque a partir del gobierno de Ricardo Lago y los multifondos, la AFP, pueden contratar un fondo para que invierta sus propios dineros. Antes lo hacía la AFP directamente. Para eso le pagamos, ¿no? Por eso se llaman fondos de inversión, la AFP también, ¿no? Pero ahora hay un intermediario, se paga doble comisión y Moneda está manejando muchos fondos de hábitat, ¿verdad? Pero también pone dinero en la controladora de hábitat. Claro. Esa es como la explicación general del sistema. Ahora, la pregunta es si Piñera tiene que ver o no con estas triangulaciones. Informaron hace poco en el DF, en el Diario Financiero, que este fondo, el pionero, Piñera ya habría sacado la plata ahí. Está incondicional. De todas maneras, supuestamente es un fideicomiso ciego, pero uno nunca sabe hasta qué punto es ciego, ¿no? Lo decía Iván Weissman en su columna El Mostrador. Esto es más que la idea de fideicomiso del sistema financiero tiene que ver con la confianza. Esto, no nos olvidemos que Moneda también fue el fondo de inversión que fue a exalmar y que Piñera fue detrás de él, digamos. Perfecto. ¿Te parece que hablemos de qué es lo que es Moneda? Y así vamos a entender toda la panorámica, porque también hicieron esta nota a ustedes respecto a este mismo tema, que precisamente, ¿qué es lo que es Moneda? La historia y el presente de la administradora de fondos favorita de Piñera, ahí está la nota, en medio de la polémica por triangulación, dicen ustedes que es una de las firmas que marca pauta en San Jatán. No solo manejó parte del fideicomiso ciego de Sebastián Piñera en sus dos gobiernos, sino que sus ejecutivos y directores tienen estrechos lazos personales y empresariales con el presidente, incluida la batalla que dieron contra Ponce Lerudo en el caso Cascadas. Además, ellos han criticado la nueva constitución y el retiro de 10% a la vez que el 44% de su base de inversionistas corresponde precisamente a fondos de la OFP, y ahí sale la foto, Sebastián Piñera y Pablo Echeverría, presidente de Moneda Asset Management. ¿Cuál es la relación entonces entre estas figuras? Bueno, es estrecha, ¿no? Esto es interesante porque toda esta batagola ya de alguna manera la información más importante la había sacado el mostrador con una nota del año pasado. Esta nota surge la información a propósito del caso Cascada. O sea, empezamos a saber la prominencia de Moneda y cómo funciona con la AFP a propósito de esa investigación. Entonces, tú te das cuenta que esto es algo que viene de atrás. Y eso nos llevó a nosotros a investigar un poquito qué es Moneda Asset Management, una firma de la plaza de San Jatán muy relevante, que ha ido, digamos, que tiene rentabilidades insólitas, o sea, porcentajes que son absolutamente fuera de cualquier criterio razonable, gana mucho dinero a pesar de que últimamente no tuvo tanta rentabilidad en el último tiempo. Pero, de todas maneras, tú ves como hay una cercanía y una proximidad importante entre Echeverría y Piñera. Eso está acreditado también además por fotos y por circunstancias personales. Yo me atrevo a decir que son amigos, digamos. Entonces, acá se produce esto y, bueno, cuando Piñera llega al poder y se ve de alguna manera forzado a generar un fuedocomiso, el primero fue muy chiquitito, ¿no? Era una parte de 500 millones de dólares de su fortuna, la segunda tuvo que entregar 1.700, solamente de lo que tenía en Chile. Bueno, pero algo hizo, digamos, y lo hizo con Moneda y otras cuatro firmas. Y estas firmas, claro, todo el mundo decía, bueno, en esa época no estaba regulado. Entonces, tú decías cuál es el nivel de familiaridad que existe entre los ejecutivos de Moneda y Piñera. Y si tú te empiezas a indagar, bueno, te has dado cuenta que los ejecutivos, los directores de Moneda, han participado activamente en el debate de las FP. Y ellos, a su vez, tienen un 44% de sus inversiones, están en las FP. Entonces, es un sistema que es promiscuo. Claro, uno tiene que creer acá si realmente el presidente Piñera nunca ha pescado un teléfono o nunca se ha juntado con algún ejecutivo de Moneda, que son también, tienen relaciones también, no solamente empresariales, ¿no? También tienen relaciones... Viven cerca, viven en los mismos barrios, se visitan, la vida social confluye en ello. Entonces, es muy difícil de probar, por supuesto, de que acá hayan relaciones, hay un telefonazo, vende, compra, pero de todas maneras, yo no creo que el fideicomiso sea estrictamente ciego. Ahora, más allá de eso del punto, si el hijo de Piñera fue parte de Volcom, que es la empresa que compró, nosotros no sabemos. Digamos, ahí Gino Lorenzini dice que va a entregar antecedentes a tribunales para ver, digamos, las supuestas ilegalidades de esto. No lo sabemos todavía. Ahí está, bueno, ahí está el presidente Piñera, ¿no? Está ahí flanqueado por Pablo Echeverría, que es uno de los grandes ejecutivos de Moneda Asset, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, ahí... Pero, vamos al tema de Sebastián Junior, ¿no? Que, como tú dices, está consignado como al menos de uno de los fundadores de Volcom, que ahora está en uno de los ejecutivos máximos, también es un ex ministro de la consultación, como de Gregorio, ¿verdad? De Gregorio, sí, sí. Y porque Volcom, siendo un fondo muy joven, recibió cuantiosos dineros de 5 FP, al menos, ¿no? Lo que se conoce ahora. Sí. Siendo que era muy riesgoso y había tenido mucha pérdida, según también la denuncia que hace Gino Lorenzini. Sí, privilegios. Pero ahora hay que ver cuál es la legalidad de esto. Bueno, la gracia de discutir todo esto también tiene que ver con cambiar la legalidad en algún momento, ¿no? O sea, esto puede ser perfectamente legal, pero hay que investigar también por la legitimidad que tiene este asunto, más allá de la legalidad del asunto. Ahora, las denuncias de Gino Lorenzini tienen que ver con aspectos legales y veremos, digamos. Ya veremos la Gino Lorenzini por eso. Sí. Pero es interesante, entonces, cómo sí existe, ¿no? Bueno, ahí está Sebastián Piñera y uno. Sí existe relación entre Sebastián Piñera y Moneda Asset. Eso está confirmado. Existió, por lo menos. Porque maneja su fideicomiso ciego, que está también dentro de la legalidad y lo que debe hacer. Lo que no sabemos todavía es si mantiene esa... Si más allá del fideicomiso ciego, se mantienen estas relaciones amistosas, digamos. ¿Qué pasa ahí? Y también hay ejecutivos que se comparten, sobre todo en los directorios. O la figura de René Cortázar, por ejemplo. O la hija del embajador chino, que es quien representó a Moneda, en fondo pionero, en la junta que se recibe en repartir las utilidades que mostrábamos al principio. Es la hija del embajador chino, que es nombrada por Piñera. Mira, y Piñera va a China en una misión de Estado, pero lleva también a sus dos hijos y los sienta en una mesa de conversaciones. Claro. Entonces, está todo mezclado. Estamos hablando de un puñado de personas. Un puñado de personas que controlan muchas cosas y que... Por eso es que yo creo que la discusión hacia la legalidad de este asunto es interesante, es importante, pero creo que más allá de eso, creo que tenemos que discutir la legitimidad de todo este tipo de negocios, porque finalmente tú puedes hacer negocios en Chile si tienes los privilegios y las redes de contactos para poder, como Volcom, recibir un fondo inmenso para empezar, digamos, una actividad. Mira, si está el hijo de Piñera ahí o no, es posible que no, lo más seguro es que no. Pero también, además, aquí empiezan a operar mucho los testaferrajes también. O sea, todas las operaciones que tuvieron que ver con los cuetos y la TAM, hay fuertes sospechas de que se manejaron las acciones, digamos, en especies como de fideicomisos informales para después retomar las posiciones. Entonces, estamos ante una situación, yo creo, que no da para más de privilegios y de una clase que logra ocupar todas las posiciones absolutamente de manera legal. O sea, veamos si absolutamente, pero eso hay que probarlo, pero que por lo menos hasta ahora yo creo que la discusión de la legalidad del asunto no es lo más relevante, sino la legitimidad de todo esto. Sí, bueno, veamos si se investiga realmente cómo corresponde en la Cámara de Diputados, si están los votos para ello, pero sin duda también, como tú dices, André, que hay muchos puntos de vista, muchos todos muy cuestionables, y tiene que ver otro con la concentración del poder, que han permitido precisamente sistemas como AFP, ¿no? Cómo pocas personas manejan tanto poder, finalmente son un grupo muy pequeño, una elite muy pequeña, que van a los mismos colegios, que van a las mismas universidades, casi no, muchos son de la misma universidad, la universidad católica en este caso, no todos, por supuesto, pero una gran parte, y se conocen entre ellos, van a los mismos clubes, viven a los mismos barrios, terminan incluso entre ellos mismos apareados, ¿no?, con familias, primos, con no sé qué, entonces es fácil que estas cosas realmente ocurran, y terminan ocurriendo en un país como el nuestro, ¿no?, que además es un país muy pequeño. Sí, ahora hay un asunto post-estallado social, ¿no?, esta cosa que ya se conocía, que básicamente los antecedentes estaban, y que realmente reemerge, digamos, con mucha fuerza, tiene que ver porque la nota del mostrador fue antes del estallado social, y antes el presidente estaba, digamos, bastante protegido por una capa de protección social, o de raciocinio, o de sentido común, que hoy día ya desapareció. O sea, hoy día un asunto como el de Exalmar hubiese hecho caer a Piñera, o sea, eso hubiese sido impresentable, porque ahí realmente hay pruebas constantes, el reporteo que hizo Vivo Vivo, digamos, dio con antecedentes que mostraron cómo Piñera se benefició de sus decisiones, digamos, de invertir en Exalmar en condiciones, en momentos en los cuales estaban en... El litigio de Chile-Perú por el triángulo. Claro, entonces eso subió las acciones de Exalmar, porque al tener más territorio marítimo tienen más zona de caza o de pesca, y entonces eso elevó las acciones y enriqueció a Piñera. O sea, eso antes del estallado social a Piñera le refaló. Sí, veamos cómo así le sigo, no lo sigo revelando, porque todavía no pasa nada con esto, ¿no? Por lo menos en el Parlamento no se ha sabido todavía, hay una comisión que se está viendo, se investiga ahora, y también hay una petición de una sesión especial para que se hable este tema de las posibles triangulaciones. Pero lo perjudica, porque lo perjudica su posición en la discusión sobre el retiro al 10%. De todas maneras, esta situación lo perjudica a Piñera. Perfecto. Todo esto lo puso en el tapete Gino Lorenzini, ¿no? Sí. Y tienen ustedes acá una columna de opinión de Carlos Tromben, que dice también en una cuestión de clase la fuerte reacción de la LIT contra Gino Lorenzini. Carlos Tromben lo hemos entrevistado acá, periodista, economista, novelista, en fin, Carlos, ¿no? Dice que la irrupción de Feliz Adiforrado en el mercado financiero y la reacción de la LIT en contra de su fundador Gino Lorenzini tiene la marca del odio de clase, dice Carlos Tromben. El polémico asesor previsional representa al otro que se mete con los nuestros y con los economistas expertos que terminan trabajando para ese gran capital. ¿Qué señala esta columna que ponen ustedes en interferencia? Mira, esta columna surge, somos muy cercanos con Carlos, ¿no? Y surge de un análisis que nosotros hacemos, más allá de los errores que yo efectivamente creo que ha cometido Gino Lorenzini en todo este punto. Digamos, tú no anuncias algo tan grande si no tienes las pruebas para mostrarlas en los programas de televisión, dice que lo va a mostrar en tribunales, ok. Más allá del estilo que puede tener Gino Lorenzini con el tema de Garay y todas las críticas que yo no me quiero sumar, digamos, a toda esa andanada de críticas que algunas son muy justas, las que le hizo las periodistas del programa de la red. Bueno, más allá de eso, nos llamó la atención la animosidad con que se hizo esto, ¿no? Portadas en los diarios. La segunda, ¿no? La segunda, sí, o sea, felices y fracasos. Sí, pero era como una portada de burla, ¿no? Era una camotera de la misma élite que salió, digamos, a pegarle a Gino Lorenzini con una virulencia que nos parecía un poquito extraña, más allá de que hubiera razones. Esto comienza con una columna de Salvador Palma en la tercera, todo este ataque que según Lorenzini también trabajó para Moneda, ¿no? El que hace la columna, finalmente. Sí, claro, o sea, todos han trabajado para todos y eso te demuestra la promiscuidad que estamos hablando. Y este sistema, el sistema emerge, digamos, con mucha virulencia y eso nos llamó la atención porque había una voluntad muy grande de golpearlo, no solamente de sacarlo de la discusión, sino además de dejarlo lo más herido posible. Y, bueno, conversando con Carlos, conversando con Víctor Herrero, el director, dimos, digamos, con un enfoque que fuera un poquito más de opinión y que, por supuesto, Carlos compartía y que participó de todo eso, que tiene que ver con por qué tratan a Gino Lorenzini de esta manera. Él viene de la Universidad Alberto Hurtado, Felice y Forrado es una especie como de algo exógeno al sistema de capitales, a San Jatan, ¿no? que busca sacar provecho en los márgenes del sistema. En Estados Unidos está lleno de empresas como esa, ¿no? Que de alguna manera arbitran un montón de cosas y la idea de Felice y Forrado era interesante. O sea, era, digamos, poder con información ir moviendo tus fondos y de manera que hubieses aumentando tus rentabilidades. Eso tiene una serie de problemas con el sistema. O sea, es cierto que te puede beneficiar. No sé si tanto, como dice Gino Lorenzini, que beneficia a su cliente, porque tú tienes que hacer un servicio pagado, pero de todas maneras, concedamos que beneficia, pero perjudica un poco al sistema completo. Pero más allá de eso, aparece Gino Lorenzini como un extraño, como un forastero, como una persona externa. Y, bueno, el sistema lo reyecta con una fuerza y una violencia muy grande y yo creo que, y Carlos lo argumenta muy bien, que acá tiene que ver con que no pertenece. Claro, porque Carlos nombra a Gregorio, que también está en el sistema, o a Rodrigo Vergara, y nadie lo ataca de la manera en cómo se ataca a Lorenzini. Exacto, exacto. Entonces, acá hay un, acá hay un, más allá de la discusión racional con los argumentos que puede tener Gino Lorenzini o no, con los errores que puede tener, yo creo que acá también hay una defensa corporativa muy fuerte. Y el listo, como lo dice Carlos, ¿no? Que está defendiendo sus intereses también en medio del sistema de FP y lo que significa el sistema de FP. Sí, y además, bueno, ahí, Carlos está muy cercano también a ese mundo y sí, las referencias privadas de Gino Lorenzini son muy despectivas y muy fuertes. Entonces, yo creo que ese es un punto que teníamos que hacer porque aquí no es solamente la discusión de las ideas, sino que también hay cosmovisiones y grupos de interés, yo creo que del gran leitmotiv del último tiempo, que es una ciudadanía que se revela contra su élite, mucho más que de izquierda o derecha. Entonces, yo creo, por eso es que Gino Lorenzini ha tenido también tanta defensa y tan fuerte también con respecto de muchas personas que también ven esto como un ataque también a un sector social también. Perfecto, vámonos con un carabinero ahora, ¿no? Parecemos monotemáticos, pero es que... Se hizo a las manos y todo, ya, vamos a hablar de mi tema favorito, dice. No, no, no. Dice Andrea Almeida. Me gustaría dejar de hablar de Carabinero alguna vez. Bueno, tiene que ver con el nuevo general director de Carabinero, Finanzas Públicas, dice arriba. Doble asignación, Carabinero gastó 1,6 millones mensuales, en arriendo para Yañez cuando era agregado. En Argentina, dice esta nota de ustedes, el general director reconoció que recibió una asignación irregular en 2015, pero dijo que no la devuelve porque no ha sido, comillas, notificado por Contraloría. Interferencia accedió al contrato de arriendo, el cual es parte de las investigaciones que ha realizado el diputado del Partido Socialista de Donardo Soto sobre los millonarios pagos agregados policiales en el exterior. Contralor, oye, cerca de 19 millones de pesos que el chileno gastó de manera irregular que era dinero en Chile en 2015 con tal de arrendar por 12 meses un domicilio para Ricardo Yañez Rebeco en la ciudad de Buenos Aires. Así comienza esta nota de Interferencia. ¿Cuánto crees que, qué departamento crees que puedes conseguir por 1,6 millones en Argentina en el año 2000? Presionante, en plena crisis. Como que nunca termina todo esto, ¿no? No, en dólares además, ¿no? Ahí habría que ver cómo se pagó eso. ¿Cómo sobre el sueldo? ¿Cómo esto se le paga más? ¿Por qué? Mira, esto es una investigación. En 2013 Contraloría dijo que esto no correspondía. Pero nadie pescó y Carabineros siguió generando esta especie como de sobresueldos para sus agregados policiales fuera de Chile como misión diplomática. Esto le correspondió a Yañez, quien hace su misión en Buenos Aires. Y bueno, aparece el antecedente, ¿no? O sea, él piensa tú que recibía 11 y 13 millones de pesos por sueldo y además por asignación ya de viajes. O sea, además, recibe además 1.600.000 para arrendar un departamento que no está, digamos, no tenemos el antecedente de dónde fue, pero por el precio tú puedes, y además por el momento argentino, tú puedes decir que era realmente lujoso. Dentro de la descripción se habla de siete lámparas de araña de cristal. Seis o siete lámparas de araña de cristal tenía el departamento que arrendó, digamos, Yañez. Ah, sí, ah. Claro, entonces hay una... Pero, disculpa, que está bueno ese dato. ¿El departamento tenía siete arañas de cristal? Sí. ¿No era chico, entonces no era un estudio? No tenemos el departamento, no hemos llegado a ese departamento, pero claramente esto es una vida, digamos, o sea, es como que fuera el agregado diplomático, pero de Emirato Árabe, digamos. O sea, realmente con lujo asiático, con unas asignaciones de 11 millones por un lado, 13 millones, y además esto, con una recomendación, entre comillas, o sea, de que no estaba bien por parte de Contraloría en el 2013, después Contraloría decide hacer una investigación para atrás para ver qué está pasando y llega el 2018 donde... Había otro contralor en esa época también, ¿no? El 2013, 2015. Bueno, pero ahora el 2018 se va, se hace la investigación y se descubren 330 millones que no correspondían, digamos, de funcionarios policiales que estaban recibiendo este sobresueldo para poder tener, digamos, arriendos en las distintas misiones. Y lo obliga a devolver. Ya. Entonces, y claro, bueno, la pregunta es, ¿por qué los de 2018 y no los de 2015? Que es el caso de Yañez. Exacto. Entonces, bueno, esto es algo que está empezando. Yañez dijo que no fue notificado, así que no tiene que, digamos, que hacerlo. Bueno, ¿a qué le estamos notificando? Digamos, lo que correspondería es que lo devolviera. Usted agregan otro datito interesante en la nota, Andrés, que es que ese departamento de siete lámparas de no sé qué... Arañas de cristal, sí. ...no estaba mublado. Así que, por lo tanto, ustedes sugieren que habría que... Habría una forma para mublar eso, ¿no? Otro... Sí, ahora me imagino que con los 11 millones que le alcanzará, pues, digamos, o sea... Le alcanzará para comprar un buen ahí, me imagino, ¿no? Y si no, después los puede vender en San Telmo, no sé, digamos, pero... Pero sí, o sea... Uno ya se ríe con toda esta cuestión, ¿no? Ya, porque ya... Sí, te ríes para no llorar. Claro, exacto, exacto. Es como sueldo al griego. Uno ya baila en la... Mientras se quema todo, uno baila en la playa nomás a esta altura ya, ¿no? Sí, bueno, pero esto es un capítulo más de la inexplicable autonomía que ha tenido carabineros, digamos, del control civil y que hacen realmente lo que han querido y esto no escapa tampoco ni al ejército, ni al armar, ni a la fuerza aérea. O sea, realmente esto ha sido... Y esto es con toda plata de todos los chilenos. O sea, cómo vive el agregado policial de Buenos Aires también es responsabilidad a la sociedad chilena de decir, bueno, ok. Para que nos quede bien claro el fraude, entonces sería que él, aparte del dinero, recibía otra remesa, digamos, para arrendar ese departamento. Claro. Ese millón y tanto dinero. No sé, no creo que eso... No sé, no lo clarificaría de fraude, pero de todas maneras es irregular. Una irregularidad, como diría la Contraloría, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, veamos si tiene que devolverla, ¿no? ¿Qué pasa ahora con esto? Los del 2018 la debieron devolver, me imagino que le va a tratar devolverla. Muy bien. Oye, veamos entonces este síndrome del Grinch también que traen ustedes en interferencia.cl, esta nota de Maximiliano Alarcón que dice Navidad al límite, ahí la estamos viendo, impuestos al segundo retiro propuesto por Piñera complica que el 10% llegue antes del 25 de diciembre. Mientras estamos hablando, se sigue discutiendo esto en el Parlamento, mientras nosotros todos estamos hablando. El gobierno plantea que quienes ganan de 700.000 hacia arriba tributen si es que se retiran, ¿no? Pero en gran parte del Congreso se busca que esto sea de 2 millones y medio hacia arriba. De momento no se ve una posibilidad de acuerdo, lo que alargaría el trámite legislativo. Repetimos, mientras estamos hablando, esto se mantiene así. No han llegado a acuerdos. No, si quieres te cuento unos detalles de la discusión interna, ¿no? Que nosotros queríamos titular con el Grinch. Ah, ¿sí? Sí, después ya las ha aparecido como Piñera Grinch, pero claro, somos un medio serio y está bien un poquito de ironía y de humor, así que al final lo pusimos en el epígrafe y no en el título. Porque realmente, o sea, pero más allá de eso es que yo creo que Piñera está jugando con la paciencia de todo el mundo, porque si no llega el bono, no bono, el 10% de cada uno, que es el dinero de cada uno, antes de la Navidad la va a arruinar. Estamos en un momento económico muy difícil y esta costumbre tan asentada de generar regalos y fiestas y poder tener algo que disfrutar por un año tan terrible, ¿no? Si no llegase a llegar, acuerde que el primer bono llegó 50% y 50%, o sea, capaz que ni siquiera llegue entero, si llega probablemente a llegar a la mitad. ¿Qué va a pasar, digamos, con la ya exigua popularidad de Piñera? Si es que la gente finalmente entiende que este retraso se debe a... A que sigue metiendo indicaciones. Dice que anoche me dio otra indicación en la comisión que ve el tema en la Cámara de Diputados para que se devolvieran los dineros nuevamente. Nos volvió a un tema que supuestamente ya estaba zanjado y me dio una indicación. Como tú dices, ya uno entiende para qué ya esto, ¿no? ¿Cuál es el que persigue finalmente esta dilación? ¿Para qué? Para negociar el tramo, ¿cachai? Porque Piñera lo que quiere es que paguen impuestos todos aquellos que ganen 700 mil pesos y que los que no tienen 700 mil pesos no paguen impuestos. Pero esto es una manera de inhibir el retiro. Porque si tú te fijas, la gente de menores ingresos ya retiró toda la plata que tenía o le queda muy poco. Entonces, si tú limitas a 700 mil pesos para arriba con impuestos, lo que hace es inhibir la descapitalización de la AFP. Entonces, tiene un sentido de protección de que esos dineros se queden finalmente ahí porque si tú ganas un poco más con esa... Protección al modelo que ya entendemos a quién beneficia más que a los propios jubilados y jubiladas, ¿no? Claro. Porque si la derecha dice un millón y medio, si es ese caso, ya va a ser el 91% de los cotizantes que lo pueden hacer y ya no se va a cumplir el objetivo de Piñera que yo interpreto, que es lograr que se quede la mayor cantidad de plata posible en el sistema. Don Andrés, vayamos a suscribir entonces, ¿no? Al final de este repaso de lo que ha sido la semana informativa de inteligencia.cl ahí están desde 3.000 pesos la suscripción para seguir colaborando con el periodismo independiente. Sí, bueno, nosotros hacemos este trabajo sin financiamiento por parte de grandes empresas, sin clickbait de tener el sitio como árbol de Pascua lleno de publicidad, de una lectura que sea lo más agradable para el lector y eso tiene que ver con un modelo de negocio nuestro que decimos que nosotros vamos a buscar nuestra sustentabilidad a través de un modelo de suscripciones. Este modelo de suscripciones llama a las personas a hacer, digamos, un aporte por 3.000 pesos y además recibes newsletters y sorteos de libros, o sea, además pertenece a un club de lectores que estamos amasando y que estamos tratando de regalonear. Para nosotros es fundamental, digamos, es poco dinero mensual pero ayuda muchísimo y nos hace posible que hagamos nuestro trabajo. Y para el Chile que estamos construyendo también entre todas y todos, lo decimos siempre acá, es fundamental también el periodismo independiente y la libre expresión. Así que André, muchas gracias por haber venido nuevamente a la sección. Gracias Freddy. Que estés muy bien. Igual. Gracias también a ti por la sintonía, gracias por la preferencia, así son los temas que van construyendo sociedad entre todas y entre todos desde VIAX, desde Stock Disponible y por la libre expresión. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.